Hola, ¿qué tal? En este vídeo les voy a hablar de las pseudoclases en CSS. Para nosotros poder utilizar las pseudoclases, tenemos que utilizar una palabra clave a los selectores de CSS, esto con el objetivo de poder definir algún estado especial que nosotros deseemos que tenga el elemento HTML. Por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar con varias situaciones. Vamos a suponer que nosotros queremos que el último elemento de esta lista, vemos aquí que tenemos una lista, si nosotros vemos, bueno, esto lo voy a recargar, vemos que tenemos una lista con cuatro elementos, tenemos esta lista con cuatro elementos, entonces vamos a suponer que nosotros queremos únicamente que se pinte de color, bueno, el texto, que cambie de color, que el texto del último elemento sea diferente al de los demás elementos. Vemos que todos los elementos tienen un color negrito, esto es por defecto, del navegador, pero queremos que el último elemento sea el que sea de un color azul. Podemos utilizar una pseudoclase para eso, o también que nosotros queremos que si tenemos un enlace como el que vimos aquí, vemos que teníamos un enlace, voy a poner aquí el ejemplo del enlace, vamos a poner, cuando lo voy a hacer acá abajo, en un momento voy a borrar esta parte del enlace, solamente es para que se den una idea de lo que podemos hacer con las pseudoclases. Vamos a suponer que tengo un enlace, vamos a poner una página que se llama programación web, no sé si exista una página así, programacionweb.com y vamos a poner página de programación. Entonces, doy a guardar, ¿por qué no puse el enlace YouTube? Lo que pasa es que eso ya lo había, como ya lo había presionado, ya parecía como si lo hubiera presionado, entonces yo quería que vieran la diferencia. Vamos aquí que dice página de programación, este es el color por defecto, como yo no he visitado esa página, el enlace tiene este color, un color como azul red. ¿Qué pasa si yo doy click? Bueno, al parecer no tiene ningún titular esta página, el dominio está libre, pero bueno, si yo me regreso acá, ven que ya cambió de color el enlace, cambió de color a morado, esto es porque yo lo visité, el enlace, bueno, pero yo puedo manipular esto, este color está por defecto, nosotros podemos manipular, nosotros podemos hacer que que cambie de otro color, vamos a suponer que yo quiero que cuando visitemos un enlace, este tenga un fondo amarillo, y un texto blanco, lo puedo hacer, y puedo, en un momento más voy a hacer un ejercicio, para que, para que puedan comprender mejor, un ejercicio, utilizando, varias, pseudo clases, para poder manipular todo este estilo, entonces, ya voy a quitar esto, esto era simplemente para, para el ejemplo, es un adelanto de lo que vamos a ver en un momento más, entonces tenemos aquí una lista, y nosotros podemos elegir entre estas cuatro opciones, vamos a suponer, como les dije, que yo quiero que se coloree, de azul, el elemento 4 de la lista, y la opción 4, podemos hacerlo con pseudo clases, les voy a hacer un ejercicio, sin pseudo clases, y, en este mismo video, un ejercicio con pseudo clases, es decir, este mismo código HTML, más que uno, con pseudo clase, y el otro sin pseudo clases, para que, puedan ver la diferencia, y por qué, es conveniente, en algunos casos, utilizar pseudo clases, ya que es más fácil, que hacerlo así directamente, entonces les comenté, que quiero, que se pinte de color, azul, el último elemento de la lista, vemos aquí, tenemos a la etiqueta huele, de apertura, y la etiqueta huele, de cierre, y dentro tiene cuatro elementos, que están formando una lista, y luego tenemos a la etiqueta select, y la etiqueta select de cierre, y dentro hay cuatro opciones, entonces yo, primero lo voy a hacer sin pseudo clases, lo voy a hacer con, clases, vemos aquí que el h2, le estamos, poniendo una clase, el atributo class, que se llama estilo, y aquí simplemente, ponemos que la clase estilo, va a tener el color rojo, entonces, para poder hacer, que este elemento, sea de color azul, le voy a poner una clase, al cual voy a llamar, último, llamada último, es la misma clase, se llama último la clase, con esta clase, que estamos utilizando, le vamos a dar elementos, a esos, le vamos a dar estilos, perdón, a esos elementos hijos, con la clase último, elementos hijos, porque vemos que, estas etiquetas, están dentro de, una etiqueta, ul, y luego estas opciones, están dentro de una etiqueta, select, entonces, vamos a aplicar estilo, hacer que los últimos elementos, tanto de, del select, como de la lista, se pongan de color azul, entonces, simplemente vamos a poner, por ejemplo, si yo pongo esto, punto, li, punto último, aquí estoy diciendo, que el último elemento, se va a, va a tener, un color azul, simplemente lo voy a poner así, el último elemento, te das cuenta, esto lo estamos haciendo, sin pseudo clase, pero aquí no es porque, yo haya puesto, precisamente la palabra último, independientemente, si la clase se llamara diferente, simplemente pusiera, el nombre de la clase, aquí, y aquí estoy diciendo, que únicamente, el elemento con la clase último, que, que sea del, del elemento li, es decir, el elemento li, que tenga una clase, llamada último, es el que va a estar, de color azul, vemos que, este otro elemento, el opción, aunque tiene la clase último, no se coloreó azul, y esto es porque, aquí especificamos, bueno, aquí especificamos, muy claramente, que solamente, el último elemento, de la etiqueta li, si yo, por ejemplo, pongo, opción, punto último, aquí estoy diciendo, que, el último elemento, del opción, se va a colorear, voy a hacer, que se coloree, de color red, es decir, el opción, que tenga la clase último, entonces, yo recargo, y vemos que, la opción 4, tiene un color rojo, entonces, esto, lo estamos haciendo, sin pseudo clases, nosotros también, podemos utilizar, pseudo clases, para este estilo, por qué, porque vamos a suponer, por qué no conviene mucho, hacerlo de esta manera, qué tal si yo, agrego otro elemento, agrego otro elemento, entonces, yo estoy, ahora, este ya no sería, el último elemento, ahora, el 5, sería el último elemento, entonces, yo recargo, observa ya, ya no estamos hablando, de que sea el último, este, perdón, este ya no es el último, entonces, tendríamos que hacer, un cambio ahí, una actualización, lo cual sería un poco, pues un poco inconveniente, un poco molesto, entonces, nosotros lo que podemos hacer, es, en vez de hacer esto, yo no voy a utilizar, ya ninguna clase, lo voy a dejar así, en vez de hacer esto, podemos hacer, lo siguiente, utilizando, pseudo clase, observa, le voy a quitar aquí, el estilo, podemos utilizar, pseudo clases, alguna de las varias, pseudo clases que hay, o utilizar una, pseudo clase, que se llama, las, las, guion, chill, entonces, simplemente, yo lo único que haría, ya quito esto, podría, pondría, el nombre de la etiqueta, dos puntitos, y la pseudo clase, las, guion, chill, es decir, nosotros, para poder, aplicar, ese estilo especial, tendríamos que utilizar, para utilizar una pseudo clase, utilizar los dos puntitos, es decir, nosotros, para poder añadir, una pseudo clase, a un selector de CSS, usamos el carácter, de dos puntos, aquí podemos ver, ponemos el nombre del elemento, y, dos puntitos, y el nombre de la pseudo clase, entonces, aquí lo que estoy diciendo, es que con esta pseudo clase, yo le voy a aplicar, estilo, al último elemento, al último elemento, li, es decir, de la lista, entonces, que color le voy a aplicar, le voy a aplicar, un color rosa, y también puedo hacer lo mismo, con, el último elemento, opción, simplemente pongo, bueno, es opción, opción, pongo los dos puntitos, las, guion, chill, quiere decir, que le voy a aplicar, un estilo, al último elemento, de, de la lista de selección, y le voy a aplicar, un color green, un color verde, si yo guardo, te das cuenta, este se pintó rosita, casi no se ve, pero es el último, y también este, independientemente, vamos a suponer, que yo añada, le voy a cambiar el color, porque está muy bajito, le voy a poner orange, o le voy a poner orange, y este le voy a poner green, así tal como está, independiente, que si yo añade, más, más elementos, a la lista, voy a añadir, otros tres, y, seis, siete, independientemente, que yo haga eso, el último elemento, es el que se va, a poner, de ese color, en este caso, orange, independientemente, de que nosotros, estemos añadiendo, más elementos, te das cuenta, de igual manera aquí, si nosotros, añadimos más opciones, si añadimos más opciones, no va a pasar nada, porque, el último elemento, con el cedo, con la, la pseudo clase, es el que se va, a, a poner, de ese color, que estamos definiendo, te das cuenta, es guardo, se va a poner, de un color, verde, el último, la última opción, entonces, vemos que nosotros, estamos dando el estilo, con la pseudo clase, las, guion, chill, y también, podemos utilizar, la pseudo clase, las, guion, first, son varias, las que hay, vamos a ver algunas, luego haré otro video, más adelante, yo, vamos a poner, que yo quiero, que el primer elemento, en vez de que sea, el último, que el primer elemento, es el que sea, de color naranja, y aquí, yo quiero, que el primer elemento, de la opción, de las opciones, es el que sea, color verde, lo puedo hacer, y vemos aquí, que el primer elemento, es el que se está poniendo, de color naranja, y aquí, el primer elemento, es el que se está poniendo, de color verde, como les comenté, existen muchos tipos, de pseudo clases, que están predefinidas, unas muy utilizadas, son, las que podemos aplicar, a un elemento, a una etiqueta, A, que es la que nos sirve, para los enlaces, y podemos aplicar, allí, cuatro pseudo clases, muy fundamentales, entonces, voy a quitar, todo este, todo esto, que está aquí, lo voy a quitar, para explicar, sobre, las pseudo clases, que podemos aplicar, a la, etiqueta, para los enlaces, entonces, simplemente, ponemos, esto está muy separado, vamos a, vamos a utilizar, la etiqueta, para las pseudo clases, perdón, el estilo, con las pseudo clases, vamos a poner, cuatro enlaces, ay, no se me ocurre nada, que sea, pastelitos, así nada más, y nada más, aquí ponemos, ir a, YouTube, ir a YouTube, ir a, pastelitos, entonces, nosotros guardamos esto, recargamos, vemos aquí, el de YouTube, se pinta ese color, porque como ya había estado grabando, y recorte la grabación, ya le había dado click, entonces, nosotros, vemos aquí, que tenemos estos cuatro enlaces, nosotros podemos, para que no se vean todos, en la misma línea, podemos aplicar una etiqueta BR, simplemente para que, cada enlace se ponga, en la parte, de abajo, y aquí podemos ver, entonces, si yo, me voy acá, le doy click aquí en Google, vemos que, me envía, a Google, pero, cambia el enlace de color, igual, si me voy a Outlook, va a cambiar el enlace de color, de igual manera, yo puedo, manipular eso, eso con las pseudo clases, puedo, manipular eso con las pseudo clases, bueno, aquí parece que este sitio no existe, o no sé qué, pero bueno, no importa, y como lo podemos hacer, aquí vemos que tenemos, estas cuatro pseudo clases, para la etiqueta A, les comento, que he hecho, una pequeña modificación, en el archivo HTML, he cambiado, a las páginas, ya ven que estaban, las otras páginas, los enlaces, para nosotros, poder acceder a Outlook, para poder acceder a, a YouTube, para poder acceder, a otras páginas, que tenemos allí, vemos aquí que he puesto, otras páginas, y también he cambiado, lo que dice, dice, ir a Java.com, aquí dice, ir a un, ir a soy un perro.com, ir a conejopedia.com, si observas aquí, como queda esto, así es como se ve, te das cuenta, que cuando yo, paso el cursor, por cada uno, de los enlaces, se pinta de color, amarillo el fondo, y el texto rojo, bueno, eso lo pudimos hacer, gracias a las pseudo clases, estos cuatro enlaces, aún no han sido visitados, entonces aquí, en estilos, vemos nosotros, estamos utilizando, esta pseudo clase, con link, lo que nosotros hacemos, es ponerle, un estilo, aquellos enlaces, a los cuales, no hemos ingresado, aún, aquí estoy definiendo, que, los enlaces, que no hayan sido visitados, van a tener, un fondo negro, y un color, de texto blanco, tal como lo podemos ver, estos enlaces, no han sido visitados, por eso tienen, ese fondo negro, y el texto blanco, luego aquí, con, esta pseudo clase, visited, es para aquellos enlaces, que ya han sido, visitados, que aún, no ha sido el caso, de estas páginas, como no las hemos visitado, aún, por eso, no se ha aplicado, el estilo que está aquí, que es un fondo rojo, y, un color de texto, blanco, de igual manera, le pudiéramos cambiar, el, color de texto, amarillo, o algo, para que haga mucho contraste, pero lo voy a dejar así, entonces, vamos a visitar, por lo menos un enlace, voy a visitar, este enlace, y estamos ingresando, a la página, de java.com, me voy a regresar, si te das cuenta, como ya visité, este enlace, el fondo, el enlace, se coloreó, de fondo rojo, como podemos ver aquí, y texto blanco, de igual manera, si visitamos otro, otro enlace, va a ser el mismo caso, el fondo va a ser rojo, y el texto, va a ser blanco, si, entonces, esto lo podemos hacer, con las pseudo clases, luego también, aquí estamos utilizando, la pseudo clase hover, para, cuando nosotros pongamos, el cursor, el del mouse, encima, del enlace, se va a pintar, de color amarillo, cada vez que, pongamos el cursor, y el texto, va a ser rojo, como es el caso aquí, observa, se pinta de color amarillo, y el texto es rojo, para aquellos enlaces, por los cuales, pasemos el cursor, y el siguiente, la siguiente pseudo clase, es active, que, este es, para aquellos enlaces, en los cuales, tengamos el foco, en ese momento, se va a pintar, de color verde, y el texto blanco, observa, tenemos el foco, simplemente, estoy poniendo, presionando, pero sin, dar click, solamente pongo el foco, en el enlace, esto lo podemos hacer, con las pseudo clases, y también nosotros, podemos utilizar, una pseudo clase, para links focalizados, simplemente, ponemos la palabra focus, y aquí digo que, el fondo va a ser blue, cuando, el link se esté focalizando, simplemente, por ejemplo, yo hago esto, y vemos que, estamos focalizando, ese enlace, a tal como lo podemos ver, aún no hemos ingresado, pero lo estamos focalizando, otra manera de utilizar, esta pseudo clase, para focalizar, es, de la siguiente manera, voy a quitar esto, ya que, esto ya no lo vamos a utilizar, de igual manera, estos estilos, no los vamos a utilizar ya, voy a hacer, voy a realizar, otro ejercicio, bueno, les comento lo siguiente, también podemos utilizar, a la pseudo clase, focus, de otras maneras, vemos aquí, vemos aquí, que tenemos, el siguiente ejemplo, tenemos aquí, dos inputs, ambos de tipo text, y a cada uno de ellos, le vamos a aplicar, estilo, por, medio, de, su respectiva clase, por ejemplo, a este input, vemos aquí, que tenemos, para este input, tenemos a la, clase, a la cual, estamos llamando nosotros, como entrada, guión rojo, y estamos poniendo, un texto por defecto, que dice, color rojo al focalizar, quiere decir, que nosotros le vamos, a este input, observa lo siguiente, a este input, que, tenemos la clase, que se llama, entrada guión rojo, le vamos a aplicar, estilo a, entrada guión rojo, por eso ponemos el punto, porque es una clase, y, dos puntitos, porque es una pseudo clase, y ponemos focus, cuando nosotros, focalicemos en esa entrada, en ese input, se va a colorear, el fondo de rojo, y el texto, va a ser amarillo, nada mejor, que ver como funciona, vamos a focalizar, simplemente ponemos, ponemos el cursor, en la entrada, y damos, un pequeño clic, y, vemos que, como estamos focalizando, esto, se pinta, de color rojo, y texto amarillo, si yo quito el foco, de ahí, y lo pongo en otro elemento, vemos que se está pintando de azul, ¿por qué? porque si te das cuenta, este otro input, vemos aquí, que tenemos a la clase, que se llama, entrada guión azul, vemos lo siguiente, que estamos, aplicando, un fondo azul, y un texto blanco, cuando nosotros, focalicemos en ese input, tal como lo vimos aquí, y así nosotros, pudiéramos tener, por ejemplo, otro input, y, pues nada más, cambiaría muy poco, lo único que haríamos, sería, poner por ejemplo, entrada guión, amarillo, y poner aquí, color amarillo, al focalizar, y ponemos el nombre de la clase, que se llama, entrada guión amarillo, dos puntitos focus, y ponemos, un color, de fondo amarillo, y un texto, y un texto, podría ser, rojo, recargamos, bueno, al parecer, no guardé bien, en, en el html, recargamos, y te das cuenta, si yo pongo, el cursor ahí, se pinta el fondo amarillo, el texto rojo, pero si yo pongo el cursor, y presiono en otro lado, se quita, y vuelvo a marcar aquí, presiono, se pone, presiona en otro lado, y se quita, presiona aquí, se pone, y presiona en otro lado, y se quita, es decir, nosotros, lo que estamos, es, estamos focalizando, cada uno de los elementos, y dependiendo del elemento, que sea, y mientras lo estemos focalizando, se va a aplicar, un estilo diferente, y si el tapita,